Hola, bienvenidos y bienvenidas a especiales Universidad de Costa Rica, acá en el epicentro, en la casa de Don Rodrigo Facio, en los estudios del Canal 15 de Universidad de Costa Rica. Tengo el gusto de tener una conversación con Don Oscar Aguilar Burgarelli. Don Oscar es catedrático universitario, tiene un currículo inmenso y hay dos cosas que yo destaco mucho de él y es que es cofundador de la Universidad Necesaria, también de la UNED. Es licenciado en Historia, pero además tiene un doctorado en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Tengo aquí al Hacedor de Libros también, con más de 50 textos a cuestas y tal vez tres de los últimos que hemos tenido la oportunidad no solamente de tener acá en este Canal 15, que hay uno que recuerda a Carazo, el último presidente, y para usted, el último presidente también. Y bueno, yo diría que Tiranía en Democracia es un texto también que ya lleva más de siete impresiones. Así es, siete impresiones tiene. Y hoy, Don Oscar, usted nos convoca con otro. La patria en el bolsillo. Con la patria en el bolsillo. Vieras que mi abuelo decía que hay personas que tienen capacidad para mostrarle los chingos a los otros por las cosas malas que hacen. Y usted parece que le levanta los chingos a la democracia costarricense. ¿Por qué la patria en el bolsillo? Vea, Marlon, mis libros tienen un propósito. Sobre todo, bueno, en general, mis libros tienen un propósito. Yo soy pro-democracia. Soy amigo de la democracia. Creo en la democracia. Y defiendo la democracia de Costa Rica. Lo que pasa es que muchas veces para defender la democracia hay que decir quiénes atentan contra la democracia y decirlo sin miedo. El propósito de este libro, como bien no apunta el título, con la patria en el bolsillo, es decirle a los costarricenses quiénes atentan contra nuestra democracia dejándose el dinero que le corresponde a la sociedad. Dice el Papa Francisco, y de ahí un poco el tema del libro, que hay que echarse la patria al hombro. Un librito que tiene por ahí muy hermoso. Que hay que echarse la patria al hombro. Yo digo que aquí lo entendieron mal y se le echaron al bolsillo. Porque está la cantidad de dinero que aquí, perdónenme la expresión si usted la considera dura, se roban mucha gente, porque simplemente si yo no pago una cuota del Seguro Social como patrono, no solamente estoy incumpliendo la ley como patrono, sino que yo de esa cuota le he rebajado una tercera parte a mi empleado. Y si yo no entrego ese dinero, que no es mío, sino que es de mi empleado que pagó la cuota, ¿cómo se llama eso de dejarse uno la plata que no es de uno? No es robar. Así, tan sencillo como eso. Bueno, pues parte de lo que ha pasado en este país. Hay algo que usted hace que es que interpela a quienes le leemos. Y a mí, al menos, me causa una gran preocupación dos cosas que usted dice. Una es una analogía que hace con Martin Luther King al inicio. Que usted dice que también las cosas no solamente se dicen, sino que se tienen que denunciar. Y luego también usted critica el oficio del historiador. Usted, que es un historiador, nos receta durante todo el texto, en más de 425 páginas, que parece que ese oficio ha perdido una serie de capacidades y que están a tono de una democracia que se viene debilitando. Bueno, aquí entramos en un tema muy interesante, Marlon. Y es el oficio. El oficio del historiador. La gente cree que el historiador lo que tiene que hacer es irse al archivo nacional a buscar un par de papeles viejos, amarillentos, y contar algo que pasó. Bueno, parte del oficio es eso, pero es parte, nada más. El historiador tiene la obligación de poner ante los ojos del ciudadano la realidad histórica que se vive hoy o se vivió ayer. Hay algunos historiadores que nos interesa mucho la parte más contemporánea de la historia. Y ahí el historiador tiene una misión fundamental que es decirle a la gente lo que realmente está sucediendo. Sobre todo, y yo empiezo el libro con una anécdota, si usted recuerda, que cuando yo fui a hacer mi tesis de licenciatura aquí en la Universidad de Costa Rica sobre los hechos de 1948, y estoy hablándole que aquella idea la tuve en 1965, que todavía no habían transcurrido ni 20 años del 48. Bueno, le voy a decir, don Carlos Meléndez Chaberry, que era en ese momento el director de la Escuela de Historia, me dijo que no me podía probar ese tema porque yo no tenía perspectiva histórica para hacer eso. Bueno, yo un poco, mi carácter que tengo me revelé y terminé haciendo el libro, que todavía hoy, 50 años después, se sigue editando y está en librerías, y si tiene 50 años de estar día a día en librerías es porque, hombre, alguna perspectiva tenía. Lo que quiero decirle entonces es que el historiador hoy día tiene la obligación de entender qué es lo que tiene que ser. La historia no es una ciencia, la historia es un conocimiento científico, decía Lucian Fedor. Y en ese sentido, sí, uno puede tener los instrumentos objetivos para hacer el análisis, pero no puede dejar de lado que hay un análisis que tiene algún grado de subjetividad. Entonces, dentro de eso, imagínese, si yo quisiera tener perspectiva histórica para hacer las cosas, no hago este libro, ni hago el de Carazo, ni hago el de Costa Rica, dictadura mediática. ¿Por qué? Porque lo que uno tiene que tener es el sentido del documento. Si algo usted puede ver en mis libros es que todo lo que yo señalo en los libros está absolutamente documentado. Hoy tenemos oportunidad de una conversación que siempre se me va a resultar muy corta, don Oscar. Me quedan más o menos dos minutos para cerrar este bloque, pero no quiero dejar de decir algo. Usted arranca diciéndonos, atención compatriotas, la patria peligra. Y de inmediato hace una referencia a los medios de comunicación. Se refiere al internet y a las redes. Quiero que cierre dándonos una puesta en contexto de esa realidad de los medios y la crítica que usted hace que es hoy por hoy muy dura. Voy a ser muy duro. Si hay algo enemigo de la democracia de Costa Rica son los medios de comunicación. Y usted va a decir, pero si ellos viven alabando que en la libertad de prensa y la libertad de expresión y que en eso se fundamenta la democracia de Costa Rica en la libertad y va y gritan por la libertad. Sí, pero la usan para la expresión de unos poquitos. Un día esto es un señor, el I, no me acuerdo cuántos nombres, dijo, yo escribo esto a invitación, o escribo en esta página 15, a invitación de, o sea, es un grupo privilegiado el que puede emitir su pensamiento. Y además de que es un grupo privilegiado el que emite su pensamiento, hay un grupo acobardado que escribe a través de editoriales sin que la gente sepa quién es. Eso se llama cobardía. Y la gente cree que lo que dicen un señor muy horondo con unos anteojitos de cara y en un canal de televisión o un amigo en una mala compañía desde un editorial oculto en la nación es la verdad absoluta. Y eso no es así. Y no permiten el análisis para saber qué sucede. Vea usted, por ejemplo, si usted coge el periódico La Nazi ONG de la última semana, verá que todo va orientado a hacerle querer al país que si no hay fondo monetario internacional nos vamos al fondo. Me quiero quedar con esa frase de don Oscar Aguilar Buggarelli. Estamos conversando sobre su último libro y cómo los medios de comunicación en momentos determinados responden a intereses. Y en este caso particular destaco el trabajo que hace la televisión pública costarricense donde acá, en este canal 15, usted puede tener todas las voces siempre. Regresamos. Estamos en Especiales Buggarelli. Regresamos a Especiales Universidad de Costa Rica. Tengo el gusto de conversar hoy con don Oscar Aguilar Buggarelli, el doctor, quien tiene muchos años llevando bajo sus espaldas muchos textos, pero hoy hablamos de su último. Con la patria en el bolsillo. Don Oscar, usted habla de una trinidad y hace una crítica sistemática sobre tres instituciones internacionales que inclusive ya nos daba un auspicio sobre una crítica que usted ha venido sosteniendo desde hace muchos años sobre el Fondo Monetario Internacional en el último presidente, por ejemplo. Luego se refiere también a la Organización Mundial de la Salud, perdón, del Comercio y luego también al Banco Mundial. ¿Cómo esa trinidad hace que también se ponga en peligro un Estado benefactor, un Estado de bienestar? Bueno, precisamente en este momento estamos viviendo esa circunstancia. Costa Rica está sometida a las presiones de organismos internacionales para tomar medidas económicas y sociales que si usted analiza el mundo en los últimos 35 años, ¿cuál ha sido el resultado de esas políticas? Las políticas tanto han sido tan malas que han sido hasta reconocidas por ellos mismos que han llevado al mundo a la pobreza, a la inequidad, al enriquecimiento de unos pocos porque en un mundo en donde el 1% de la población del mundo es dueño del 99% de la riqueza no puede haber mayor inequidad y en Costa Rica nos han convertido en una sociedad que no es que fuera tremendamente equitativa, pero era bastante más equitativa que ahora que ha hecho perder el sentido de la solidaridad. Todo eso lo hemos recibido en los últimos 35 años gracias a las presiones internacionales de estos organismos creados para eso, para que los grandes dueños del mundo a través de corporaciones que son realmente las que gobiernan el mundo. Hace unos días vimos el espectáculo de las elecciones en Estados Unidos y en última instancia, ¿para qué? Es decir, ¿quién iba a gobernar los Estados Unidos? ¿El Mr. Trump? No, es decir, corporaciones. Y resulta que en Costa Rica a esa trilogía nefasta hay que agregarle ahora otra, la OCDE. Entonces resulta que ahora en este país me preguntan, ¿quién va a ser el próximo presidente? La OCDE, si ya está electo. Si aquí usted no puede hacer nada, sí. Usted menciona consecuencias en el texto sobre la OCDE, porque claramente el hecho de participar en la OCDE en algún momento significó que, o al menos ese era el discurso, que la economía podía potenciarse por estar jugando en las grandes ligas. Pues resulta que si somos de media tabla, jugar en grandes ligas no significa mucho. Y usted hace, a ver, una afirmación muy dura cuando habla de esas consecuencias. Inclusive usted los categoriza en el texto al inicio de fascineros. Así es. Mire, seamos sinceros, el ser a la OCDE, y déjeme ponérselo con una imagen media cruel, si usted quiere, es como ahora los muchachos cuando se van a casar, que se van a una tienda de ropa y alquilan el smoking, y van al altar del smoking, y después se los tienen que quitar para volverse a poner el jean. Bueno, nosotros entramos a la OCDE vestidos de smoking, pero con los calzoncillos de manta remendados y con tenis blancas. O sea, vamos a jugar de ricos siendo pobres. Y nos invitan al club de ricos, o cuando en el club de unión salían los señoranes y a lo mejor le daban una limona al limonero que estaba en las gradas del club de unión, si usted me lo permite poner algo cruel de ejemplo. No, estamos jugando en otra cosa. Y resulta que la OCDE viene y nos dice, mire, usted tiene que aplicar las pruebas prisa en educación, por ejemplo. Y aquí todo el mundo, con prisa, se persina para que apliquemos las pruebas prisa. ¿Y qué son las pruebas prisa? Simplemente la aplicación de unas normas que lo que vienen es a señalar que no tenemos una educación suficiente para tener unos robots en las aulas que luego van a ser robots en las empresas. Pero toda la carga humanística que requiere la educación del ser humano no se toma en cuenta y no es valorada. Las pruebas prisa que nadie le dice, la nación no saca esa información, son tremendamente cuestionadas a nivel internacional por expertos en educación de que no sirven absolutamente para nada en la verdadera formación del ser humano. Pero como ahora es la OCDE, entonces hasta los especialistas de las escuelas de educación o el centro para hacer el estado de la educación costarricense y de los estados de la nación y tal, simplemente lo aplauden, sin ver realmente cuál es el elemento básico que está detrás de todo eso que es manipular la educación y la mente del costarricense. Don Oscar, usted habla de manipulación y engaño. ¿Quiénes manipulan y quiénes engañan para que tengamos un panorama tan deficitario como el que usted nos plantea en ese texto? ¿En el caso de educación? No. En general. En general. Mire, manipula la prensa, obviamente. Manipulan los sectores poderosos que manejan la prensa. Yo en esto quiero decirle una cosa, yo quiero salvar al periodista, al que está ahí en la sala de redacción, al que recibe la instrucción, ahí sí, de jefes de redacción, de directores de periódicos que son los bien pagados por esos sectores superiores y si usted quiere saber quiénes manipulan, pues la nación, si algo cumple la nación, vea, cumple algo, no crea que no cumple, que no cumple toda la ley la nación, cumple una ley y es que publica a sus socios cada seis meses. Bueno, coge esa hojita y análísela. ¿Quiénes son los socios de la nación? Y ahí usted encuentra toda la manipulación nacional, pero desnuda. ¿Por qué? Porque precisamente son los medios de comunicación al servicio de esos sectores los que hacen que el costarricense sea obligado a pensar como a esos sectores les interesa. Cuando usted habla de manipulación directamente hace una referencia a algo que para nosotros es motivo de preocupación y usted habla de desigualdades. Cuando plantea desigualdades de inmediato habla de patrones morosos. En la página 112 usted hace la lista de los patrones morosos. Los invito a que puedan leer el texto para que tengan una lista de 30 empresas que no cumplen. Como ejemplo. Vea, ahí es donde viene el tema. Precisamente los patrones morosos de la caja o los empresarios morosos de Hacienda son los grandes beneficiados de esa manipulación. Se lo voy a poner con una publicación reciente de ayer. Dice, legisladores a un paso de perdonar créditos amorosos con la caja de seguro social y el ministerio de Hacienda. Uy, ese es mi tercer bloque. Entonces, resulta que aquí a los patrones morosos por años, no por uno, no por dos, por 10, por 15 años, los han visto pasar del lado del pago de impuestos, del pago a la caja del seguro social, han dejado que haya vencimientos, han dejado que haya prescripciones de sumas, pero verdaderamente importantes. Las amnistías, don Oscar. Y amnistía, bueno, la amnistía con la ley fiscal no tiene nombre. Es decir, hubo gente, mire, hubo un caso, yo lo cito, un par de casos lo cito en el libro, de que con la ley fiscal se cedió la amnistía y les perdonaron ciento y pico mil millones de colones y al año siguiente nuevamente estaban en la lista de morosos del ministerio de Hacienda. Bueno, ese es nuestro tercer bloque que tiene que ver con lo que usted llama los evasores del lujo. Estamos conversando con don Oscar Aguilar Burgarelli y cómo de repente existe un grupo de personas que pueden llegar a manipular, engañar y en momentos determinados afectar sistemáticamente la democracia. Eso lo dice don Oscar en este texto que vamos a estar comentando todavía en un tercer bloque. Así que regresen con nosotros. Ya casi volvemos. Regresamos a Especiales UCR. Estoy conversando con don Oscar Aguilar Burgarelli, el catedrático cofundador de la UNA y de la UNED. Con este señorón no nos da tiempo de conversar, así que yo creo que vamos a tener una segunda entrevista en Especiales UCR donde vamos a seguir hablando de este texto. Quiero arrancar con ustedes con estas palabras de don Oscar que son muy fuertes, pero que ponen mucho en contexto el cierre que hacíamos en el anterior bloque. Un grupo de fascineros, malos hijos de esta tierra, dan la espalda a sus hermanos y alimento a su codicia para enriquecer a costa de la democracia, la institucionalidad, la justicia y la verdad. Don Oscar, ahora usted hizo un cierre donde uno le causa mucha preocupación y hay demasiadas informaciones en la lista y voy a hacer una referencia ahora a algo que fue noticia, pero que se quedó ahí, Papeles de Panamá. Bueno, los Papeles de Panamá es parte esencial del libro. Están analizados en el capítulo quinto, precisamente. ¿Por qué? Porque los Papeles de Panamá ponen en evidencia el extremo de la codicia. O sea, gente que toma el dinero en Costa Rica lo manda a Panamá y de Panamá a los paraísos fiscales ¿para qué? Para evadir impuestos, precisamente. La gente diría, eso es válido, don Oscar. O sea, ¿es legalmente posible que las personas lo puedan hacer? Bueno, es que entonces vamos a un punto. Primero, ¿por qué hay que hacer un bypass en Panamá para mandar los dineros a las Islas Vírgenes? Bueno, porque hacerlo desde Costa Rica no se podría por aspectos legales. Entonces, lo que buscan es, y hay otra cosa interesante, hablan de la ilusión y la evasión, después vamos a hablar de la parte de la ilusión. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Eludir las leyes costarricenses a través de bufetes. Y los papeles de Panamá se refieren a un caso de un bufete. Pero hay que recordar que no es el único caso del único bufete que hay en Panamá que se presta para este tipo de cosas, porque Panamá, como país corrupto, porque la gente cree que el desarrollo de Panamá es porque no se tienen un pozo de petróleo en el fondo del canal. No, es porque es un país corrupto. Son edificios blancos desocupados. ¿Quién sabe por qué? Y aquí nos están construyendo por la sabana también unos muy raros. Y la gente no lo dice. En crisis, Tomás, en plena crisis. En plena crisis. Con más de 26% de despleo. Entonces, a un alcalde se le ocurre que porque hoy le autoriza construir unos edificios en una calle, los vecinos de la calle van a tener que pagarle la calle que destruyen construyendo edificios de lujo ahí en Pavas. Bueno, ese tipo de cosas, ¿qué pasa? En los papeles de Panamá, yo lo que digo es esto. Primero, hay una comisión en la Asamblea Legislativa que en agosto del 2016, o sea, va a ser ya cuatro años y medio, hizo un informe en dos tomos, donde analiza cada uno de los casos y señala las maneras en que evadieron las leyes costarricenses para no pagar impuestos. Y resulta que ese informe lo agarraron y lo enterraron. La anterior Asamblea Legislativa y la actual, y quedó en la nada. Y resulta que tenemos así, por encimita, desde bufetes famosos, desde empresas famosas, desde exportadores de piña, desde exportadores de banano, desde exportadores de pescado, de un montón de cosas que la gente se ha dedicado a evadir los impuestos que son fundamentales para nuestro desarrollo. ¿Por qué? Porque lo importante es quitarle el dinero al Estado. Y claro, es muy bonito no pagar un año, no pagar el ocho, no pagar el ocho, no pagar el ocho, y un pronto a ocho viene un gobierno corrupto, porque eso se llama corrupción, que en convivencia con la Asamblea Legislativa pasa en una ley fiscal y le dice a todos esos que no han pagado impuestos, les quedan perdonados como si fueran el santo padre de la hacienda pública. Y les han perdonado miles y miles y miles de millones. Y esto estoy diciéndolo desde hace apenas dos años. Pero ahora resulta que a todos nos quieren imponer impuestos y le dicen a los empleados públicos y a los pensionados que van a tener su salario congelado prácticamente de por vida. La gente no se da cuenta de eso. Que le dijeron a los pensionados salarios congelados hasta que no bajemos el nivel de la deuda del 60%. Eso es congelarlo por vida. Y a la gente que enviaron a sus casas. Y a la gente que enviaron a sus casas. Sin pagarles. Es decir, una serie de barbaridades, pero hace dos años les regalaron 400 mil millones de colones. Esas injusticias no pueden pasar inadvertidas. Y yo creo que es deber de un ciudadano. Sea cual sea su profesión. Y si es historiador, con mayor razón, ponerla ante la opinión pública. Aquí en los papeles de Panamá están los bancos. ¿Cómo es posible que el Grupo Nación, perdóname, voy a poner un nombre propio aquí. El Grupo Nación me aparece debiéndole a la caja del Seguro Social. El Grupo Nación me aparece en los papeles de Panamá. El Grupo Nación me aparece entre las empresas que también han hecho defraudaciones fiscales. Porque cuando hago Grupo Nación, la gente piensa en un periódico ahí, panfletario que sale todos los días. No, es el grupo. Y todas las conexiones con otras empresas. Bueno, es que se nos va el tiempo, pero solo a la cervecería Costa Rica, en el caso del perdón que le dieron en una deuda que por casi 20 años tuvo con el IDA, de una deuda de 64 mil millones de colones, 64 mil millones de colones, le perdonaron 40 mil millones, pagando 23 mil millones, le perdonaron 40 mil millones a la cervecería Costa Rica. ¿Usted sabe cuántas aguilitas salen de 40 mil millones? En toda esta investigación que usted hizo, ¿usted podría decirnos cómo usted puede entender que se establecen esas negociaciones? Porque cualquier persona que tenga una empresa que hoy está viendo esta entrevista, podría decir, bueno, yo también en algún momento no he podido pagar por una situación económica que ha pasado a mi familia y tiene su pequeña empresa y quiere llegar a un punto de negociación con el Estado. Y ese tipo de facilidades no se le dan. ¿Por qué? Me queda este último minuto y definitivamente, don Oscar, vamos a hacer otro especial de UCR y continuaremos esta conversación. Quiero cerrar con eso. Mire, yo diría que esta gente lo único que ha hecho es una cosa muy sencilla. Ponerle una cadenita al perro y amarrarle un posto esperando que pase la ley que los condona. Y claro, como son poderosos, además, muchas de estas personas usted las ve pasar por ministerios, las ve pasar por gobiernos, las ve pasar por curules, incluso el colmo, en la actualidad se dan el lujo de tener un ministro que coordina con el sector privado, como si no existiera el Ministerio de Economía, como si no existiera el Ministerio de Industria, como si no existiera el Ministerio de Hacienda para coordinar con el sector productivo. No, ponen uno especial, que por cierto, tiene tres apartamentos de lujo de 400 mil pesos y dice que no tiene que pagar impuestos a las propiedades de lujo, siendo un ministro, el señor Garnier. Bueno, ahí está en el texto y lo dice don Oscar Aguilar Bugarelli. Yo lo único que podría decir es ayayay. Vamos a tener una conversación posterior a este especial de su cerebro. Les voy a invitar la próxima semana a que sigan con nosotros para que puedan comprender un poco cómo algunos se echan la patria en el bolsillo, como dice don Oscar en este texto, y olvidan que más bien deberíamos de hacer lo que decía el Papa Francisco. Hay que echárselo al hombro. Estamos acá en el Canal 15 donde se hace Televisión con Sentido y le invitamos la próxima semana a conversar otra vez con don Oscar. Hasta luego. ¡Gracias!